Miedo, conoces el miedo, si a uno lo distingues, ven, yo te enseño. Hola y bienvenido al único canal donde el concepto de horror es sinónimo de placer y la muerte de satisfacción. Con relatos y escalofriantes historias que te la harán la sangre cada sábado, te invito a que eches un vistazo y te suscribas. Te aseguro que no te arrepentirás, te espero aquí, bajo la piel, no le temas a lo que de verdad eres, algo diferente para tu mente, un nuevo escalofrío para tu ser.